Hola niños, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Tenemos un día más en la escuelita bíblica, así es. Vamos a ver la continuación de la historia de José. Hoy es el grado final, así que no se lo pierda. Alístense porque vamos a empezar. Y el día de hoy vamos a comenzar nuestra escuelita bíblica cantando. ¿Quién quiere cantar? Claro que sí, a mí me encanta cantar. Y para eso, miren lo que he traído el día de hoy. Un mega guante, un super guante, que nos va a enseñar acerca de esto. ¿Qué es esto que ustedes ven aquí? Es una casita, así es, una casita así parecida a la que usted vive. ¿Pero cómo está esta casita? ¿Está sucia? ¿Está triste? ¿Cómo la ve usted? Está feliz, así es, está sonriente, está limpia, hermosa, llena de vida. ¿Quiere saber por qué es? Esta casita está así porque mire quién está en ella. Está Jesús, así es, nuestro Señor Jesús habita en esa casa. Por eso es que esa casa está tan feliz, tan hermosa. Y la primera parte de la canción dice, Si en mi casa está Jesús, qué feliz hogar, qué feliz hogar, qué feliz hogar. Si en mi casa está Jesús, qué feliz hogar, qué feliz hogar. Vamos a hacer así como que dibujamos una sonrisita con nuestras manos. Y luego viene nuestra mamá, su mamá o la persona que lo está cuidando a usted, puede ser su abuelita, su tía, la persona que está ahí con usted siempre. Si con mamá está Jesús, qué feliz hogar. Y luego decimos también, y con papá. Entonces decimos, si con papá está Jesús, qué feliz hogar. Y así sucesivamente hasta que se lo aprenda, ¿ya? Vamos chicos, si en mi hogar está Jesús, qué feliz hogar. Dice así. Si en mi hogar está Jesús, qué feliz hogar, qué feliz hogar. Mamá, sí, con mamá está Jesús, qué feliz hogar. Mamá, sí, con mamá está Jesús, qué feliz hogar. Papá, sí, con papá está Jesús, qué feliz hogar. Qué feliz hogar, sí, con papá está Jesús, qué feliz hogar. Sí, con mis hermanos está Jesús, qué feliz hogar. Qué feliz hogar, qué feliz hogar. Sí, con mis hermanos está Jesús, qué feliz hogar. Qué feliz hogar. Muy bien chicos, lo han hecho muy bien. ¿Qué les parece si la volvemos a cantar para aprenderla mejor? Vamos chicos, vamos para que se la aprenda. Con Jesús primero, ¿ok? Y dice. Sí, en mi hogar está Jesús, qué feliz hogar, qué feliz hogar. Qué feliz hogar. Sí, en mi hogar está Jesús, qué feliz hogar. Qué feliz hogar. Sí, con mamá está Jesús, qué feliz hogar. Qué feliz hogar. Qué feliz hogar. Sí, con mamá está Jesús, qué feliz hogar. Qué feliz hogar. Sí, con papá está Jesús, qué feliz hogar. Qué feliz hogar, qué feliz hogar, si con papá está Jesús, qué feliz hogar, qué feliz hogar, si con mis hermanos va Jesús, qué feliz hogar, qué feliz hogar, qué feliz hogar. Qué feliz hogar, qué feliz hogar, qué feliz hogar, qué feliz hogar, qué feliz hogar es cuando Jesús está con nuestros padres, con nuestros hermanos, pequeños, grandes, con toda nuestra familia, nuestro hogar va a estar así de feliz siempre. Y ahora vamos a cantar otra alabanza que es con mímicas, ya la hemos cantado varias veces, yo creo que ustedes ya se la saben, dice Tan grande es mi Dios, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda ser, ¿se acordaron? Los ríos hizo Él, las montañas hizo Él, las estrellas también hizo Él, tan grande es mi Dios, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda ser. Y vamos a cantar eso, porque vamos hoy día a hablar acerca del gran poder de Dios en la vida de José, todas las maravillas que Dios hizo en José. Así que vamos a cantar. Vamos chicos, no se olviden las mímicas. Dice así, Tan grande es mi Dios, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda ser. Tan grande es mi Dios, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda ser. Los ríos hizo Él, las montañas hizo Él, las estrellas también hizo Él. Tan grande es mi Dios, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda ser. Muy bien, así es, no hay nada que nuestro Señor poderoso no pueda ser. Vamos, una vez más, y dice, Tan grande es mi Dios, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda ser. Tan grande es mi Dios, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda ser. Los ríos hizo Él, las montañas hizo Él, las estrellas también hizo Él. Tan grande es mi Dios, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda ser. No hay nada que Él no pueda ser. No hay nada que Él no pueda ser. Muy bien, chicos, los felicitos, han cantado súper bien. Ahora sí, vamos a hacer un pequeño repaso. Y antes de continuar con la historia de hoy, vamos a recordar todo lo que hemos visto acerca de la vida de José. Y para eso traje este lindo muñequito que va a representar a José. Recuerden que José fue hijo de Jacob y vimos a su papá, a su abuelo, toda la vida de ellos, ¿verdad? Ahora, José era uno de sus últimos hijos y en ese tiempo era el último y era el más amado. ¿Por qué José era el más amado? Porque era un chico obediente, un chico cariñoso, un chico que obedecía a sus padres. Por eso su padre lo amaba muchísimo. Y cierto día le regaló, ¿qué cosa? A ver, acuérdense. Le regaló una túnica de colores. Ustedes la hicieron también la túnica, ¿verdad? Una linda túnica de colores que en esos tiempos no era muy económica, ni había muchas porque no había tantas telas como ahora, ¿verdad? Pero el papá de José lo quería tanto que hizo un esfuerzo y le compró esa linda túnica. Pero pasó también algo malo, ¿verdad? Los hermanos de José se pusieron muy celosos. Se llenaron de envidia al ver cómo su padre le daba muchas cosas a José. Y también José andaba mirando lo que hacían sus hermanos, porque a veces eran muy vagos, eran desobligados, eran mentirosos. Y su padre, pues, eso no le gustaba. ¿Y quién iba con el chisme a contarle al papá lo que hacían los hermanos? José. Por eso sus hermanos no lo querían nada. Y un día que él fue a donde estaban sus hermanos trabajando en el campo, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan, chicos? Algo sucedió. Lo tiraron a un pozo, así, lo tiraron a un pozo para dejarlo ahí. Pero empezaron a discutir y decían, no, no podemos matarlo. ¿Cómo vas a creer nuestro hermano? No, déjalo ahí, decía otro. Pero en eso pasó una caravana o un grupo de personas que vendían esclavos. ¿Recuerdan? Estas personas compraban y vendían otras personas como esclavos. Es decir, que los hacían trabajar todo el día sin pagarles ningún tipo de dinero. Solamente les daban de comer para que no se mueran. Pero era una vida muy dura. Así que sus hermanos, muy molestos y resentidos, le quitaron su túdica de colores, se la arrancaron y lo vendieron como esclavo. Y por eso ahora le vamos a poner esta fea ropa rota, sucia, porque lo mandaron como esclavo. Y ahí lo encadenaron para llevárselo a otro lugar a vender. Miren, pobre José, cómo habrá sufrido José, ¿verdad? Y viendo que él vivía feliz con sus padres, era un hijo muy querido, que tenía todo y ahora estaba como esclavo, sucio, mal vestido. Lo llevaban de aquí para allá. Pero recuerden que en la Biblia siempre dice que en estos momentos difíciles Dios estaba con José. Eso es muy importante, recuérdenlo. Luego de un tiempo lo llevaron a un país llamado Egipto. Esa fue la clase pasada, ¿verdad? Que vimos cuando lo llevaron a Egipto, lo compró un hombre llamado Potifar. Así es Potifar. Potifar era el general del ejército egipcio. Era un hombre muy importante y llevó a José a su casa a trabajar como empleado doméstico. José se encargaba de todo en la casa. Él estaba ahí muy bien. Hasta Potifar le dio ropa nueva, ¿quieren ver? Miren, ya no andaba todo así por el trocito, como por diosero. Él le dio una túnica. Los egipcios se vestían así, con cosas en la cabeza. Ellos se vestían muy limpiamente. Y miren, ahí en la casa de Potifar comenzó a trabajar José. Y aunque no le pagaban un sueldo, él estaba bien. Ahí tenía buena comida, él se encargaba de todo. Le dieron las llaves de ahí, de ese lugar donde él vivía, de la casa, para que se encargue de entrar, de salir, de limpiar, de muchas cosas. Él estaba por, sobre todo en esa casa, y su jefe se llamaba Potifar. Pero pasó algo muy malo, ¿recuerdan? La esposa de Potifar era una esposa muy mala, una mujer muy fea, muy mala. Y quiso agarrar a José y andarle dando besos y cosas así. Y José dijo, no, ¿qué le pasa? Usted es su esposo. No, José, ven, dame un beso. Y le decía, no, 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 no. Yo no, porque dios nos está mirando. Y eso no está bien. Mi amo ha confiado en mí y yo no le voy a defraudar. Y la esposa de Potifar se puso enojada porque José le rechazó lo que ella quería. Y armó un plan. Y un día, cuando José estaba solito, estaban solitos en la casa, él, ella agarró, lo jaló de la ropa y dijo, ayúdeme, que José me quiere tratar mal, José quiere abusar de mí. Ella mintió de que José había querido abusar de ella, quería hacerle algo malo, y no fue así. ¿Y qué creen que pasó? Potifar llegó y le dieron las quejas. Y desgraciadamente, cuando un esclavo abusaba o pasaba algo así, era llevado ¿a dónde? A la cárcel, así es. Y la clase pasada nos quedamos en que José volvió ¿a dónde? A la cárcel. Estaba encarcelado y ahí en la cárcel la Biblia dice que Dios estaba con José. Ustedes dirán, pero ¿cómo puede estar Dios? Hay un momento tan feo, José encarcelado, sufriendo. Pues Dios tenía un plan para la vida de José. Y cuando estuvo en la cárcel, la última parte que vimos en la clase pasada fue que el carcelero o el que mandaba en la cárcel confió mucho en José. Le dio las llaves también a la cárcel para que el administre y ayude y servía mucho a José porque él era un hombre trabajador, un chico obediente, un chico con temor de Dios. Así que él por eso siempre, donde quiera que iba, le iba muy bien. ¿Y qué pasó en la cárcel? ¿Que él siguió luego eso? ¿Se quedó hasta viejito en la cárcel metido? ¡No! ¡Esa es la clase que vamos a ver el día de hoy! Y para seguir con la historia de José el día de hoy, les he traído estos lindos muñequitos. ¿Qué les parece? Está hermoso, ¿verdad? Este es José. ¿Cómo lo ven a José? Todo puerquito, manchado, sucio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba en la cárcel. Ahí en la cárcel, obviamente, él iba a estar todo así guapo, hermoso, ¿verdad? Él estaba sufriendo ahí en la cárcel, quizás no le daban mucha comida. Él tenía que servir a los demás también, ayudarles. Entonces, andaba un poquito sucio ahí, pero él siempre estaba feliz porque sabía que Dios estaba con él. Pero no estaba solo en la cárcel. Ahí donde él estaba, había otras personas también encerradas en la cárcel. Y unos de ellos eran dos sirvientes del faraón. El faraón era el rey del Egipto. Aquí les decimos, por ejemplo, presidente, ¿verdad? A la persona que manda en nuestro país. En esos tiempos, en otros lados, le dicen rey. Pero en Egipto nos llamaban faraones. Y eran muy suntuosos, todos tenían de oro. Eran muy ricos y llenos de tesoros y oro, ¿verdad? Y en esa cárcel estaban dos sirvientes del faraón. El uno era el copero, es decir, el que le servía el vino y el agua al faraón, que era el rey. Y el otro era el panadero, es decir, el que hacía el pan para el rey. Había habido un problema ahí, al parecer, y los habían metido a la cárcel a los dos. Y un día José vio que el copero, es decir, el que servía el vino al rey, estaba como apesadumbrado. Y aquí lo tenemos, mírenlo. Los egipcios en ese tiempo no se vestían como nosotros con pantalón, camisas, camisetas. Ellos usaban como túnicas, es decir, como unos vestidos. Se ponían en esos tiempos. Y aquí está, ¿cómo lo ven al copero? Me dio como un tristón, ¿verdad? José le preguntó, ¿qué te pasa? Te veo como triste. Y le dijo el copero, es que estoy un poco mal, porque ahora que estoy en la cárcel no puedo dormir bien. Y además, tuve un sueño muy raro ayer. ¿En serio? Le dijo José, cuéntame tu sueño para ver si Dios puede decir qué significa. En serio, le dijo el copero, ¿tú crees que Dios puede decirme que tu Dios? Porque ellos creían en otros dioses feos, pero José creía en nuestro mismo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el copero le dijo, ¿tú crees que tu Dios puede resolver mi sueño? Sí, le dijo, él es muy sabio, él lo sabe todo, así que cuéntame. Y entonces el copero comenzó a contarle a José el sueño que había tenido. Él soñó que había una rama grande donde crecen las uvas, ¿verdad? Y que en esa rama había tres gajos de uvas. Mire, ahí hay tres. Y que esas gajos de uva maduraron muy rápido, se hicieron así moraditas rapidito, no demoraron como otras veces. Y que cuando él tomaba con la mano el gajo de uva, se exprimían y se llenaba rapidito la copa. La copa se llenaba de vino muy rápido, porque recuerden que de las uvas se saca el vino. Y que era una bebida muy rica, muy dulce que exprimía de las uvas. Y eran tres gajitos, y que luego él se las daba al rey. Esa copa con ese rico jugo de uva se lo iba a dejar al rey. Entonces él dijo, ¿qué significará eso, José? ¡Qué raro! Entonces José oró al Señor y le preguntó, Señor, ¿qué quiere decir esto? Y Dios le habló a José y le explicó, mira copero, tu sueño significa que dentro de tres días el rey te va a llamar. Y te va a decir que ya tú no vas a estar en la cárcel, que vas a volver a trabajar con el rey, que le vas a servir nuevamente esa copa al rey. Y vas a salir de aquí. Y el copero se emocionó y dijo, wow, ojalá, Dios quiera que sea así, que puedas salir de esta cárcel como tú lo has dicho. Entonces José le dijo, cuando tú vayas a estar con el rey, no te olvides de mí, acuérdate que yo también estoy aquí encerrado. Y el copero le dijo, está bien, está bien, me voy a acordar. Y luego de eso, al escuchar que estaban hablando de esto, apareció el panadero también, que había tenido otro sueño. Y aquí tenemos al panadero. Él también quiso contar su sueño y le dijo, mi sueño es muy raro, me dio miedo. ¿Saben lo que yo soñé? El panadero soñó que él llevaba tres canastas de pan. Mire, el pan, porque él era panadero obviamente, que él llevaba tres canastas de pan sobre su cabeza. Pero que de un momento a otro llegaban las aves, las aves carroñeras, y le quitaban el pan y se lo comían sobre su cabeza. Y estaban ahí que lo picoteaban y le quitaban el pan. Entonces él dijo una cosa tan rara que soñé. Primero que yo llevaba la canasta, tres canastas sobre la cabeza, y luego que las aves me atacaban y se me comían el pan ahí encima mío. ¿Qué querrá decir José? Y entonces José le dijo, mira, te voy a decir lo que significa tu sueño. Porque ya Dios le había hablado a José. Y le dijo, mira panadero, las tres canastas de pan simbolizan los tres días también. En tres días el rey también te va a llamar a ti. Pero no te va a devolver tu empleo, ni vas a estar otra vez en el palacio, sino que vas a ser ahorcado. Vas a morir por lo que hiciste y las aves se van a comer tu carne. Es decir, que van a picotearlo cuando esté muerto. Eso significa que las aves se comían el pan y en el sueño quería decir que era él que se lo iban a picotear. Imagínense qué feo. Y él, cuando él se puso enojado, dijo, tú no sabes, no, me voy, me voy, me voy. Porque imagínense lo que Dios le había revelado. Porque ellos estaban ahí en la cárcel por algo, ¿verdad? Quizás algo malo hizo el panadero, por eso le pasó eso. Y pasaron luego los tres días de lo que había dicho José que iba a suceder. Y que creen, sucedió tal cual Dios le había revelado a José. Al copero le devolvieron su trabajo y él estaba ya sirviendo al rey, dándole las copitas de vino, de agua, de todo. Y al panadero, tal como lo había dicho José, a los tres días fue ahorcado. Y las aves lo picotearon, así que él ya no vivió más. Pero ¿saben qué fue lo malo en todo esto? Que el copero se olvidó de José. José le dijo al copero que no se olvide de él, porque él lo había ayudado, ¿no es cierto? Pero desgraciadamente sí se olvidó de José y José siguió unos años más en la cárcel. Luego de esto, un día, el faraón de Egipto tuvo unos sueños muy raros. ¿Quieren conocer al faraón? ¡Wow! Miren, qué hermoso, ¿verdad? Muy suntuoso, lleno de oro. Claro, porque él era el rey, el faraón era el que mandaba. Y por eso, miren, está todo así lleno de oro, glamuroso, ¿verdad? Una noche cuando se fue a dormir, el faraón tuvo unos sueños muy raros. El primero fue que él estaba parado a la orilla del río Nilo, que era el río que estaba cerca de donde él vivía. Y que de ahí aparecían siete vacas. Miren, aparecían siete vaquitas muy gordas, muy gordas, muy lindas, hermosas. ¡Uy! Que estaban preciosas para tener esas vaquitas muy bonitas. Pero que después aparecían también siete vacas muy flacas. Miren esas vaquitas, pobrecitas, ya están puro huesito y pellejo. Y él se sorprendió a ver esas vaquitas gordas y siete vaquitas flacas. Siete gordas y siete flacas. Pero lo que más le sorprendió fue lo que pasó después. Pues, ¿saben lo que pasó con esas vacas? Las vacas flacas se estaban comiendo a las vacas gorditas. ¡Qué raro, ¿verdad? ¡Qué raro! Y dijo él, ¿cómo puede ser eso? Las vacas flacas, todos puro hueso, se comían a las gordas. Y lo más sorprendente era que las vacas flacas no engordaban. Se quedaban igual de flacas y feas, a pesar de que se habían comido a las flacas gordas. Y él se despertó asustado y dijo, ¡qué sueño tan feo que he tenido! Y dijo, ¡uy no, será que algo me hizo mal! Voy a volver a dormir, porque ¡ay no, no, qué feo ese sueño! Y el faraón se volvió a acostar a dormir. Y en ese momento que él se volvió a acostar a dormir, tuvo otro sueño. En ese sueño, él estaba viendo que había siete espigas de trigo. El trigo es una planta donde se saca la harina para hacer los panes y las tortas. Y esas espigas estaban muy lindas, preciosas, gorditas, como para ir y cosecharlas enseguida y hacer unos ricos panes. Y él decía, ¡qué lindas esas espigas de trigo! Están para cosechar, ¡qué hermosas! Pero luego también vio, igual que hace un momento, siete espigas de trigo moribundas, que ya estaban casi secas. Totalmente moribundas, feas, esas espigas. Y igual que en el sueño pasado, las espigas flacas se comían a las espigas gorditas. ¡Qué raro! Él decía, se despertó otra vez y dijo, ¡pero qué está pasando! ¡Qué sueño tan raro! ¿Cómo puede ser que las espigas flacas se coman a las gorditas? Y para variar, ni siquiera engordan, se quedan flacas y feas. Así que él amaneció y estaba muy turbado, muy preocupado. ¿Qué serían esos sueños? Y ahí, cuando él estaba todo pensativo, apareció nuevamente el copero. El que se había salvado, ¿recuerdan? El que José le había interpretado el sueño. Y le dijo, ¿qué le pasa, faraón? ¡Ay, estoy muy triste, estoy preocupado! ¡He tenido unos sueños muy feos! ¿De verdad? Le dijo el copero. Ya llamé, dijo el faraón, a todos los sabios de aquí. A toda la gente inteligente de Egipto. Pero nadie me dice, ¿qué significan esos sueños? El faraón había llamado a muchas personas para que le interpreten. Le digan, ¿qué significaba eso? Pero nadie sabía. Así que el copero se acordó de José y dijo, ¡Oh, faraón, rey! Le cuento que cuando yo estuve en la cárcel hace tiempo, hubo un chico que interpretó mi sueño y se cumplió como él dijo. ¿Qué le parece si lo llamamos? ¿De verdad dijo el faraón? Está bien, llámalo, llámalo. Así que el copero se fue a la cárcel a buscar a José para que escuche los sueños del faraón. Y llegó José y le dijo, ¡Oh, faraón! Gracias por recibirme. ¿Qué es lo que le sucede? Y el faraón le empezó a contar su sueño de las vaquitas gordas que se comían, que las flaquitas se las comían a las gorditas de las espigas. Y entonces José dijo, ¡Uy, qué sueños tan raros! Pero la verdad es que yo no voy a interpretar. Quien me va a decir el significado es Dios, porque Él está conmigo. Está bien, dijo el faraón. No me importa quién interprete, contarle que me digan qué es lo que significa. Y Dios le habló nuevamente a José y le dijo, Faraón, las siete vaquitas que usted vio y las siete espigas gorditas es un mismo sueño. Tienen un mismo significado los dos sueños. En el primer sueño de que las vaquitas gorditas se comían a las vacas flacas y que las espigas gordas se comían a las espigas flaquitas, quiere decir que va a haber siete años de abundancia. Es decir, que todo lo que se siembre aquí en Egipto va a producir mucho alimento. Los animales van a estar gorditos. Tanto los animales como las plantas van a dar mucho alimento para todos. Van a ser siete años de abundancia, de que todos estén gorditos y lindos. Pero, luego de eso, van a venir siete años de escasez. Es decir, que no va a haber lluvias, que lo que se siembre ya no va a producir, ya no va a resultar, no va a crecer, y que los animales van a morir de hambre y de sed. Van a ser siete años de escasez, de necesidad. Por eso, yo le recomiendo, Faraón le dijo, que usted guarde en los primeros siete años mucha comida. Cuando va a haber mucha abundancia, usted guarde, 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 para cuando vengan los siete años de escasez, aquí en Egipto no falte la comida. Y el Faraón dijo, es verdad, es muy buena idea la que me has dado, José. Así que voy a nombrar a una persona gobernador de mi país, para que se encargue de todo eso, de almacenar y de cuidar todas las cosechas para cuando vengan los años de escasez. Y le dijo, sí, muy bien, Faraón. ¿Y a quién creen que voy a nombrar Dios el Faraón? No sabemos. Y el Faraón le dijo, a ti, José, tú vas a ser el nuevo gobernador de mi país. Dijeron todos, guau, pero cómo, si es un joven que estaba en la cárcel. No hay persona más inteligente, dijo el Faraón, que José. Y José le dijo, yo no soy inteligente, es Dios el que me dice las cosas, es Dios el que me da la inteligencia. Está bien, José, pero tú vas a ser el gobernador de aquí en adelante. Vayan, sáquenle todas esas ropas sucias. Y mandó a cambiar a José. Y aquí lo tenemos ahora sí a José transformado y convertido en gobernador. El Faraón dijo, tráiganme a José ahora sí, que él es el nuevo gobernador. Y mírenlo, qué lindo, qué guapo. Ya no estaba con ropa sucia, con ropa rapienta. Ahora le habían puesto muchas cosas de oro, también un cinturón, una pechera, como se vestían los egipcios. ¡Ay, qué galán, qué guapo que estaba José ahora! Y el Faraón, dice la Biblia, que le dio también un anillo de oro que tenía con el que sellaba las cartas reales para que José sea el que mandara ahora. No había nadie más poderoso en Egipto después del Faraón que José. Es decir, que después del Faraón, quien mandaba ahí iba a ser José. ¡Qué maravilla! José iba a poder trabajar mucho en ese lugar y ayudar a todos los que estaban en ese sitio para que cuando lleguen los años de escasez, no sufran. Pero, a pesar de todo esto, José se acordaba mucho de su papá y lo extrañaba todavía. ¿Recuerdan? Él también extrañaba a sus hermanos. A pesar de lo que le habían hecho, él no guardaba rencor. Él extrañaba mucho a sus hermanos. Y siempre los tenía presentes. Oraba mucho por ellos para que Dios los proteja. Y les tengo una sorpresa. Algo muy lindo pasa en la siguiente clase. Ya ahora ya no está en la cárcel, José ya es gobernador de Egipto. Han pasado los años y José va a tener una linda sorpresa. Así que no se pierda la próxima clase, que es la última parte de la historia de José, estando ahí como gobernador con el Faraón. Así que, ya saben, no se pierda la siguiente clase. Vamos, chicos, ahora sí a repasar nuestro versículo bíblico del día de hoy. Y en este día hice nuestro versículo en una linda nube, con unas gotitas, porque aquí en mi ciudad está lloviendo mucho. Todos los días llueve. Así que por eso, dije, voy a hacer una nube con unas gotitas de agua. Y el versículo dice así. Es una frase que se las he repetido mucho el día de hoy. Y dice, Más Jehová estaba con José. ¿Dónde queda esto? En Génesis 39, 2. Así es. Recuerde, siempre, en todo lo que estuvo viviendo José, en todas las partes buenas y en las partes malas, terribles que le pasaron, Jehová, Dios, siempre estaba con él. Jehová es el nombre de Dios. Así que, por eso podemos decir, Dios estaba con José o también Jehová estaba con José. Vamos a decirlo como dice la Biblia. Dice, Más Jehová estaba con José. No se me mire. Con José. ¿Dónde queda esto? En Génesis 39, 2. Repasémoslo otra vez. Más Jehová estaba con José. Génesis 39, 2. ¡Qué lindo! No se olvide que así como Dios, Jehová ha estado con José todo ese tiempo. También está con usted, con nosotros, en todo momento. Él nunca nos abandona. Aún cuando usted crea que Dios no está cerca, Él siempre está ahí con nosotros, cuidándonos. Así que ahora vamos a hacer el trabajo manual. Y el día de hoy vamos a hacer un trabajo manual súper que sencillo porque quiero que dejen ustedes volar su imaginación con los detalles que le van a dar. Vamos a utilizar un formato de cartulina. Puede ser blanca o celeste porque vamos a hacer una linda nube. ¿Ok? Así que quiero que ustedes consigan un formato de cartulina preferible, no papel. Pero si no obtienen cartulina, puede ser papel también. ¿Ok? Lo primero que voy a hacer con mi formato es doblarlo de esta manera. Mire, voy a hacer como un triángulo y voy a hacer que este filo coincida con el filo de acá. Es decir, que vayan juntitos los dos. Así que aquí lo voy a doblar así. Ahí. Mire, ya parece que quedó. ¿Se da cuenta? Muy bien. Mire, ya me quedó como un triángulo. Ahora voy a recortar esta parte que me sobró abajo. Vamos a recortarla porque esa no la vamos a utilizar. Entonces, mire, así. Usted lo puede hacer muy fácilmente con una tijerita. Mire, ya está. Una vez que ya tengo este triángulo, voy a volver a doblar mi triángulo a hacer un triángulo más chiquito. Mire, así. Lo vuelvo a doblar punta con punta. Mire. De esta manera. Y ya tengo otro triángulo más pequeño. ¿Y qué quieren? Vamos a hacer un triángulo más pequeño aún. Vuelvalo a doblar. Ya lo tiene ahí. Vuelvalo a doblar. Punta con punta. Muy bien. Así. Está perfecto. Y ahora que ya tenemos este triángulo así pequeñito, vamos a dibujarle aquí la forma de una nubecita. Recuerde que vamos a hacerlo aquí en una parte de arriba. ¿Ok? No aquí. Sino en uno de estos lados. ¿Ok? Aquí está la parte que está cerrada. Aquí está la parte abierta. Aquí arriba le vamos a hacer como unas especies de nubes. Yo solo voy a hacer dos bolitas. Mire. No sé si se alcanza a ver. ¿Sí ven? Voy a hacerla con un marcador para que la puedan ver mejor, pero háganlo solo con lápiz bajito para que no se note. ¿Ya? Solo es como para que se guíe. Mire. Ahí sí se ve. Voy a hacer como dos bolitas nada más. Y las vamos a recortar, esas bolitas. ¿Ok? Vamos a recortarla para que quede nuestra nube. Así. Mire. Ya la recorté. Me queda como un corazón más o menos aquí en la parte de arriba. ¿Sí ven? Ahora vamos a abrirla. Y nos va a quedar una linda nube. Miren qué bonita la nube. En esa nubecita nosotros vamos a escribir el versículo bíblico. Miren, ya escribí mi versículo bíblico y lo adorné con unas rayitas alrededor. ¿Sí ven? Unos puntitos le pinté con amarillo las letras. Traté de guapiar mucho mi versículo bíblico. Y aquí es donde quiero ver volar su imaginación. ¿Qué adornos le quiere poner? Puedo ponerle pedacitos de fomix. Puede también pintarle algunos dibujitos alrededor. O quizás bolitas de algodón o pedacitos de algodón alrededor para que aparezca más nube. Lo que usted quiera. Quiero ver cuán bonito adorna esa nube. En donde nos enseña que el Señor, que Jehová estaba con José. Y recuerde que también está con nosotros. Así que como siempre chicos, espero sus lindos trabajos. Que el Señor me los bendiga. Felicidades al nuevo ganador o ganadora de esta semana. Sigan mandando sus trabajos. Recuerden que al Señor le agrada cuando usted esté enfocado. Cuando usted se prepare. Cuando usted pone a su disposición para aprender más de él. Que Dios me los bendiga chicos. Nos vemos la próxima semana con la última parte de José. Así que no se la pierda. Chao. Y el ganador de esta nueva semana es... Johnny Ramírez. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien Johnny! Johnny es un niño que desde hace mucho tiempo. Desde que empezamos nuestras escuelitas bíblicas el año pasado. Ha mandado fielmente sus trabajos. A pesar de él ser muy pequeño. Siempre ha mostrado amor por el Señor. Y empeño para realizar sus trabajos manuales. Felicidades Johnny. Y también a tu mamita que siempre está a tu lado. Que el Señor te bendiga grandemente. Vas a ser un hombre de bien. Y un hombre que agrada al Señor. Te mando muchos carillos mijo. Y no olvides enviarme un videíto. Diciendo el versículo bíblico de esta semana. Para que salga en el próximo video. Chao mi amor. Dios te bendiga. Y felicidades. El versículo bíblico de esta semana es. Confía en el Señor de todo corazón. Proverbio 3.5 Cuando ora a veces Dios dice sí. Cuando ora a veces Dios dice espera. Y a veces dice no. Y es la causa de su amor. Pero siempre Dios contesta mi oración. Cuando ora a veces Dios dice sí. Cuando ora a veces Dios dice espera. Y a veces dice no. Y es la causa de su amor. Pero siempre Dios contesta mi oración. Y a veces dice no. Y es la causa de su amor. Pero siempre Dios contesta mi oración. Cuando ora a veces Dios dice sí. Cuando ora a veces Dios dice espera. Y a veces dice no. Y es la causa de su amor. Pero siempre Dios contesta mi oración. Y a veces dice no. Y es la causa de su amor. Pero siempre Dios contesta mi oración. En el Señor de todo corazón. Proverbios 3.5 Cuando ora a veces Dios dice sí. Cuando ora a veces Dios dice espera. Y a veces dice no. Y es la causa de su amor. Pero siempre Dios contesta mi oración. Cuando ora a veces Dios dice sí. Cuando ora a veces Dios dice espera. Y a veces dice no. Y es la causa de su amor. Pero siempre Dios contesta mi oración. Y a veces dice no. Buenos días, que Dios nos bendiga. El versículo de hoy es. Confía en el Señor. De todo corazón. Proverbios 3.5 Espera. Y a veces dice no. Y es la causa de su amor. Pero siempre Dios contesta mi oración. Y a veces dice no. Y es la causa de su amor. Pero siempre Dios contesta mi oración. Pero siempre Dios contesta mi oración. Cuando ora a veces Dios dice sí. Cuando ora a veces Dios dice espera. Y a veces dice no. Y es la causa de su amor. Pero siempre Dios contesta mi oración. Cuando ora a veces Dios dice sí. Cuando ora a veces Dios dice espera. Y a veces dice no. Y es la causa de su amor. Pero siempre Dios contesta mi oración. Y a veces dice no y es a causa de su amor Pero siempre Dios contesta mi oración Cuando ora a veces Dios dice sí Cuando ora a veces Dios dice espera Y a veces dice no y es a causa de su amor Confía, eres señor de todo corazón Son Pompeyo T5